Estas son las grandes de aquí aventuras Sus épicos los verás y mucho más En el agua, en la tierra, en el aire o en el mar Cualquier aventura no hay ningún problema Equipar los EFs para mantener Todo resuelto y ningún tema que tener Si, las bellas aventuras Adivina, acabo de regresar de la tienda de mascotas Ay si, lo voy a llamar Buscador, ay si, te gusta amigo, te gusta Buenas noches buscador Hoy es un perfecto día ¿Quién hizo esto? Tu cachorro hizo algo muy malo ¿Qué fue lo que hizo Buscador? Pues orinó en mi cuarto Si no se porta bien Lo vamos a vacunar Gracias misterioso gato misterio Tenemos un trato Y es Pablo, Pablo, Pablo Buscador no está ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije que está en el camión de los perros ¿Qué? Voy a ir a salvarlo Hey, devuélveme mi perro Eso jamás Eso jamás Hazlo con la ley Digo que es un eventual de ¡Uh! ¡Llegará un desintermiso! ¡Ay! ¿Qué dijiste? Ay ya, olvídalo Ay, mi perrito Pero antes de huir de la policía ¡Ay no! Un camino cerrado Lo tendré que saltar ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pegli, no! Si no hubiera enviado ese perro al perrero Nada de esto habría pasado Bueno Ahora que Pegli murió Vamos a salir a loco Última vez A una linda chica ¡Auuu! ¿Qué? Pegli, ya sé que hice mal ¿Me perdonarían? Mmm Mmm... Disculpa aceptada. Lo voy a querer con mucho cariño, siempre y cuando no brine en mi cuarto de nuevo.